Todo cambia, todo cambia, everything change. Fue la promesa libertaria, los galardones de la excusa necesaria, la emancipación imaginaria. Bienvenidos de nuevo, ahora estamos en la sección de la entrevista con Boca Floja y sus invitados y le quiero dar la oportunidad a todos presentarse. Hola, buenas noches a la gente, me llamo Aarón, y bueno, vengamos desde Watsonville, Santa Cruz. ¿Qué pasa mi gente? Yo soy Fabi, represento San Francisco, San Pancho, Chlan. Bueno, yo soy Boca Floja y represento el Quilombo. Cambio from Watsonville, coming live. Primero, ¿cómo llegan a estar juntos? El show fue presentado para Boca, pero Boca los invitó a ustedes. Hablan un poquito de cómo nacen las colaboraciones y por qué es importante la colaboración. Bueno, yo creo que un poco la esencia del proyecto que tenemos colectivo de Quilombo es esa, el de unir puentes con diferentes artistas que tienen objetivos similares, no solo a nivel musical o artístico, sino también a nivel ideológico y político. Entonces, en el caso de Fabi, es un artista que está haciendo cosas aquí en el área de la Bahía y desde que yo me mudé para acá, pues empezamos a colaborar, tenemos un track juntos. En el caso de Cambio, pues Cambio es el brazo derecho del Quilombo en California desde hace mucho tiempo. Entonces, es familia, lo mismo que Aja, que es músico del grupo de Para la Gente, que es como la banda, versión live del proyecto de Cambio y de todos nosotros. Entonces, familia en realidad, todos. Tenemos la orquesta de Quilombo Arte, los artistas de Quilombo Arte, pero ¿qué es Quilombo Arte? Bueno, Quilombo es un colectivo que se dedica a hacer producción cultural, básicamente. Entonces, hacemos encuentros, talleres, conciertos, tenemos ahora un par de publicaciones, un libro, vamos a editar una revista y sacamos música. ¿Por qué es importante tener un proyecto como Quilombo Arte? ¿Un proyecto artístico, político o social para los jóvenes? Hay muchas maneras tradicionales de tratar de cambiar las cosas y nosotros estamos convencidos que buscando una forma alternativa con el arte, con la música y especialmente con el rap, que es el lenguaje que la gente joven está utilizando y ese lenguaje que nosotros conocemos y manejamos todos los días, pues es la forma en la que nosotros queremos llegar por ahí, de una forma como que quizá otros aspectos del activismo y la política no alcanzan. Nosotros estamos ahí para hacer como un puente. Entonces, esa es la visión de nosotros. En tu carrera, los temas que tocas, ¿crees que han cambiado, que han evolucionado, que han mejorado? ¿Te han cambiado a ti? ¿Cómo va en el trayecto de tus casi 10 años que has estado de carrera personal? Claro, ha cambiado muchísimo. Yo empecé a escribir rimas cuando tenía 16 años. Entonces, el primer demo que saqué, lo saqué como cuando tenía, no sé, probablemente 20 años, 21 años y mis rimas pues hablaban de las cosas que me emocionaban en aquel entonces y estaba definitivamente demasiado influenciado por el consumo, el sistema. Yo era un muchachito que estaba tratando de ser como Big Punisher, ¿entiendes? Yo estaba tratando de tener carros y 40 mujeres y un super bling bling y todo ese viaje, pero en realidad era de algún modo referente al sueño que vivía como una persona casi adolescente, ¿no? Obviamente, cuando vienen los procesos de politización en mi persona, a nivel artístico tengo que reflejar eso y empiezo a darme cuenta que lo que yo puedo hacer es comunicar algo que sea útil para alguien más que para mí. Entonces, así ha sido el proceso, pero incluso desde el primer disco de Boca Floja, que siempre ha sido como bien específico a nivel político, ha habido muchísimos cambios hasta lo último que he sacado porque mi forma de escribir ha madurado, mi ejercicio poético ha cambiado por completo. Bueno, quiero llegar un momentico a la sección de la audiencia. Estaban preguntando qué hizo el viaje original o que hayas cambiado tu base de Ciudad de México a Estados Unidos. Estaba comenzando el proyecto de un libro que se llama Imaginación y sentía que necesitaba salirme un poquito de la comunidad y ver un poco las cosas desde afuera. Aparte de eso, bueno, se cuadraron otras circunstancias de mi vida personal que me dieron la oportunidad de vivir en Nueva York por tres años. Bueno, fue un placer de verdad tenerlos a todos ustedes aquí. Están bienvenidos de nuevo y les deseo la mejor suerte en sus carreras. Sé que falta mucho por venir, así que mucha suerte a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!